No inventes En estos difíciles momentos, tener controlado el estrés es algo muy importante para nuestra salud. Muchas veces las técnicas para reducirlo no suelen funcionar. Pero, ¿qué tal si pruebas con alguno de estos gadgets? Melomind Si buscas un dispositivo que pueda ayudarte a disminuir rápidamente los niveles de estrés, te recomendamos probar Melomind. Este dispositivo con forma de auricular emite música especialmente seleccionada para estimular el cerebro. Esto se debe a que la empresa creadora de Melomind utilizó estudios neurobiológicos para desarrollar este proyecto. Con solo 10 minutos de uso, prometen otorgar una experiencia sensorial que muy pocas veces experimentamos. Fidget Cube El gadget antiestrés por excelencia existe y se llama Fidget Cube. Este pequeño cubo está diseñado para combatir todos los niveles de estrés debido a su gran cantidad de herramientas. Desde hacer clic con unos botones hasta girar un pequeño sistema interno. Fidget Cube ha sabido juntar de forma inteligente muchas mecánicas que han existido durante años y las hemos usado sin saber que calman el estrés. Las bondades de este pequeño sistema son bastante llamativas y debido a su gran popularidad, lo podemos encontrar en muchas tiendas a un precio bastante cómodo. Skech En el mercado existen muchas pelotas para calmar el estrés. Skech es una de las más interesantes ya que no solo sirve para optimizar tu fuerza y calmar el estrés, sino también te proporcionará los datos necesarios según el tiempo usando Skech. Esta pelota es ligera, portátil y cuenta con unos sensores que funcionan en conjunto a una app, que hará un seguimiento del uso del dispositivo y cómo hemos mejorado en los últimos días. Sin duda es un gran dispositivo compacto y bastante útil. You My Care En estos días de home office o clases virtuales, pasar demasiado tiempo frente a una pantalla produce un efecto negativo y eleva nuestros niveles de estrés. Gracias a You My Care, este dispositivo va a reducir los niveles ayudando a que los ojos descansen, relajando la vista. Gracias a un sistema elaborado utilizando diversas temperaturas, You My Care está diseñado para reducir la fatiga visual y será nuestro mejor aliado. Specs Cerramos la lista con Specs. Estos divertidos juguetes magnéticos no solo fomentan la creatividad, sino que también ayudan a aliviar el estrés. Estas bolitas se unen entre ellas debido a su composición magnética y ofrecen una gran cantidad de posibilidades debido a su facilidad de uso. Su uso continuo aumenta el nivel de concentración, la imaginación y amplía el marco mental del usuario. En el mercado existen bastantes copias a un muy buen precio y con una calidad bastante decente. Estos gadgets te van a ayudar a reducir los niveles de estrés. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Cuéntanos tu respuesta por redes sociales, queremos leerte.